La Polvareda Ya viene la vacada, el polvo aprieta, los lleva el mayoral con mano sabia, junto a la valla el toro bravo espera, mirando desafiante de soslayo. Tonos grises y pardos se confunden, todos juntos, cuerpo a cuerpo se desplazan por la campiña de un gran manto de arena, dorada por el sol de la mañana. Camino en rojo Suave brisa que de la colina llega, acariciando las hojas en los árboles, fuertes álamos que desde la cima botean el verde prado. Tonos rojos moteando la pradera, ávida de unos ojos que la mimen y a quienes devolverles con encanto. Un paisaje al fin lleno de amor, pletórico de luz que derrama tu alma. Al atardecer Rojos quebradizos en el horizonte, que de la tierra amamantan. Oscuras y sombrías las casas, grises tonos que amenazan. De azul pintado está el cielo, tras unas nubes más blancas. Cargadas de plomo y sangre, otras nubes más avanzan. Horizonte Horizonte Incierto Incierto el horizonte que atardece, de tono gris y crema al mismo tiempo. En una unión irreversible, respirando del mismo aire, el viento. Nacencia de horizonte vespertino, que claudica al son de la velada, confunde su armonía en mi retina, con una mezcla de emoción pausada. Encierto Encierto Puesta de sol Cae la tarde al descampado Ya comienza a refrescar Las sombras toman el campo El sol va quedando atrás El eco gris de la tarde Se aprecia en este lugar Con armonías de luces En un cambio singular A lo lejos se ve el pueblo Chispea en la oscuridad Tonos rubí y dorados Envuelven su soledad Cielo turquesa Cristalino azul verdoso En el agua se refleja De la laguna del monte Que a sus pies Duerme la siesta Montes rojizos de cobre Bajo un cielo azul Tusquesa Cuidado 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 Atardecer en la aldea Muere la luz desangrada Envuelta entre oscuras nieblas Vuelvo a mi casita blanca Cuando atardece en la aldea Se expanden las negras sombras Por el camino de vuelta Entre las cercas y vallas Casas y muros de piedra Vuelvo a mi casita blanca Atardeciendo en la aldea Tonos rosados Allí está mi árbol querido Bajo el que dormía la siesta Cuando yo era un zagal Tras aventar en la era En su piel dejé grabado Nuestro amor con tibias letras Tonos rosados que hieren Mi corazón Como espuelas Conocer en la aldea Oscuridad. Sombras en la oscuridad, luz y sombra van unidas, y una sola forma toman en la sombra de la vida. Pero no hay sombra sin luz, y aunque la tarde agoniza con matiz oro rubí, el día muere sin prisa. ¡Gracias por ver el video! ¡Atardecer! Se retira la luz por la cañada entre mansos colores moribundos. Fesó el día acabando su jornada entre cálidos tonos taciturnos. Se vislumbra la silueta de las casas, hogares del descanso merecido, enceladas entre nubes variopintas, de tonos verdes, rosas y amarillos. Brumas Entre brumas espero a mi amor por la tarde, y esperándola observo que me absorbe el paisaje. Entre brumas la espero en abrupto paraje, salpicado de ocres, entre arbustos salvajes. Campos andaluces Campos andaluces Cala los campos por la mañana. Manto de lodo cubre la estepa, verde acolchado de la pradera. Árboles tiesos, bien salpicados, se ven al fondo difuminados. Gotas de agua lluvia violeta pesan al paso toda la tierra. Campos en primavera Las nubes que dejando una sonrisa colgadas de la bóveda celeste acarician los campos al pasar. Entre tonos verdes, rojos y ocres, los árboles pintados de armonía se levantan con majestuosidad. Primavera en los campos, alegría, hace que el corazón se manifieste y llene mi visión de claridad. Campiña Aquí la tierra dura, manchada de marrón. Más allá cambia el tono, salpicando matices, brunos y claros. Huidizas las sombras, permiten que la luz las cubra con su manto. La campiña está sola, abrigada de cielo, con azules violados. Descampado. 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 En el campo, al descubierto, ha nevado esta mañana, y una capa blanca y fría como una manta lo tapa. Al fondo despunta el día primeros rayos del alba que alumbrando el cielo raso van diluyendo la capa. Los árboles despojados de la nieve que pesaba relucen su color verde, de marrón se ven sus ramas. Tonos ocres y amarillos se funden con la nevada, confundiendo sus colores en una dormida estampa. la campiña. La campiña. Dormita la tierra usada cada día en el barbecho desde hace unos cuantos años, pues descansa por derecho. Olor a tierra empapada por el sudor de la frente, derramado por los hombres en su trabajo silente. Voluntad y sangre juntas dan el color a esta tierra que mezcladas con paciencia proveerán buena cosecha. La casita. La casita. Paredes blancas de cal El techo rojo de teja Pequeñita y reluciente Allá a lo lejos se observa Sobre un terruño marrón Bajo una loma de tierra Es la casa donde vivo Bajo un cielo azul celeste Junto a unos gigantes rojos De ramas largas y fuertes Noche estrellada Noche estrellada La noche cayó de pronto Sobre las casas del pueblo Formando siluetas negras Con un perfil desperpento Sobre la colina Al fondo Un haz rosado ilumina El camino a las estrellas Que esta noche Enormes Brillan Brillan Por los olivos Por fin Tras muchos pedidos De que saliera conmigo Ella accedió a pasear Y juntos Por el camino Anduvimos largo tiempo Sin volver la vista atrás Sin saber por qué Paramos Y contemplamos un cielo De matices sin igual Celeste, violeta y ámbar Sobre las casas del pueblo Alumbraban el lugar Nos tomamos de las manos Nos miramos a los ojos Y nos besamos sin más Nunca olvidaré el camino Por los olivos del pueblo Donde la empecé a amar Tarde nublada Ambrosía de colores Habitan en el paisaje Y estimulan mi retina Con matices agradables La colina ocre al centro Con un árbol dominante Al fondo Las nubes grises Del frescor Son responsables Mantos verdes y rojizos Se instalan en tal paraje Conformando bella estampa En esta nublada tarde Al otro lado Del barranco Siempre que miro Las casas de aquel lado Del barranco Se me antojan Puntos blancos Entre árboles sesgados Gentes que viven en ellas Soportando sus arados Llevando unas vidas tristes Bajo el cielo gris Bajo el cielo gris pintado A veces me da el impulso De rodear el barranco Pero me abruma la idea Y me quedo de este lado Olivos Olivos Vida verde en sus siluetas Verde se encuentra enramado El fruto de sus entrañas Que se haya madurando Lucen el sol en sus copas Respiran cielo azulado Y descansan sus raíces Bajo un rojizo Aracillado Atardecer en el campo Atardece ya en el campo Tomo el camino de vuelta Y al acabar el recodo Vislumbro mi casa cerca Aún queda azul en el cielo Rosa, naranja y dorado Crecen en el horizonte Tras los árboles plantados Las sombras grises Se ciernen Sobre el terreno sembrado Mi casa veo a lo lejos Regreso a mi hogar soñado Tres en el campo Tres en el campo Los árboles plantan Sos rato Tres en el campo Sos rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video